Desde la gestión 2006, 249 millones hasta el 2014 eran 710, es decir, en crecimiento, y del 2014 al 2015 ha sido en decremento, es decir, en disminución. 577 millones de bolivianos en el 2015, hay que dividir esta parte en dos. La primera que comprende de enero a mayo, inclusive del 2015, que no hemos administrado nosotros ni un solo centavo. Hemos iniciado el trabajo el primero, si bien nos hemos posesionado el 30, pero el trabajo ha sido posesionado el día sábado y el día lunes, primero de junio. Luego, sí podemos rendirnosnos cuenta del primero de junio al 31 de diciembre. En ese tiempo hemos administrado menos del 50% de lo que eran los recursos presupuestados para la gestión 2015. En 2016 hemos tenido un presupuesto inferior de 356 millones de bolivianos, pero esto ya está con las modificaciones. El presupuesto inicial era 280 y tantos millones de bolivianos. Hemos aumentado a más porque hemos gestionado los recursos con proyectos de la UPRE, del FDI, del FGPS, es por eso que hemos incrementado. Lo mismo ha ocurrido en el 2016, 2017, 2018 y el 2019 también. Como pueden ver, sigue decreciendo. ¿Por qué decrece? Porque el precio del barril del petróleo está nuevamente en desplome, está en disminución. El comportamiento de la ejecución, dentro de lo presupuestado, lo ejecutado. En 2015 se han presupuestado 571 millones de bolivianos, que vendría a ser el 100%, y se ha ejecutado el 78%. En la gestión 2016 se ha presupuestado 356 millones y se ha ejecutado 296 millones, es decir, el 82%. En 2017 se ha presupuestado 331 y se ha ejecutado 273, total 82.67%. En 2018 se ha presupuestado 311 millones y se ha ejecutado 261, total de ejecución 84.1%. En la gestión 2019 se ha presupuestado 268 millones de bolivianos y hasta el diciembre vamos a tener ya un aproximado de 80% de ejecución presupuestaria. A nivel ya de ponderación nacional, departamental, por ejemplo, estamos ocupando el primer lugar en el departamento, en la capacidad de ejecución. Que son 39 proyectos concluidos en nuestra gestión. ¿Cuánto se ha invertido en esta gestión? En ese periodo, con la conclusión, 308 millones de bolivianos. Proyectos heredados en ejecución, que todavía están en ejecución, que no han concluido. Son 13 proyectos. Sé que una conferencia de prensa no es suficiente, pero nosotros lo vamos a preparar prontamente, una presentación con la concurrencia de las JTVs urbanas y rurales y de las organizaciones productivas para mostrarles cuál ha sido el trabajo que hemos cumplido como gobierno municipal. Hemos estado liderando a nivel departamental, a nivel nacional también estamos dentro de los 10 mejores.